Música 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 Mi mujer va a bajar Juele, juele, juele Nena, rey, que se vea Amoré, que se vea No lo conocí Lo conocí Oye, no lo ha hecho Si quien te come es la suña Dile a mi vuelta No es lo que espera Por el que no le cuentas Que soy mentiroso Que soy confundido Que soy un principio De la divertida Ven a mis brazos Decirte a mi amigo No es con el amigo Que haga cosas para vos Dejamos dos días No puedes amar Regresa conmigo Tienes que intentarlo Haga tus cosas Dejame un espíritu Ven donde vivas No te necesito Ya ven a mis brazos Estaré contento Cuando escuche el ruido Cada cosa trajo Te llé a mi vuelta Es Tienes que intentarlo No te necesito ¡Gracias!